¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Pore, Casanare. Aquí en lo que es en la ciudad histórica de Colombia. ¿Sí o no familia? ¿Cómo están? Sí, la propia capital de nuestra querida Colombia, Pore. Capital por 24 horas. Por 24 horas. Bueno, maestro Chicoaco Sabanero, hoy estamos de fiesta a nivel nacional. Lo que es el Día de la Llaneridad. Cuéntenos un poco de la Llaneridad. ¿Por qué se está celebrando? Porque usted es un líder aquí en el municipio de Pore. Bueno, de verdad que es un orgullo hoy que se haya decretado la Llaneridad de nuestro país, de nuestro Casanare, del Meta, el Michada, de donde hay música llanera, donde hay llaneros de este Llano Bravío. Y hoy, orgullosos, nos sentimos acá en Pore. Tierra llanera, tierra pujante, tierra de desarrollo y progreso. Qué bueno, familia. Pero, oiga, yo me siento muy contento porque yo he visto por las redes sociales muchísimas imágenes que han publicado de nuestro Llano bonito, lo que es los Llanos Orientales, lo que es el Casanare. Cuéntenos, ¿usted cómo se ha sentido, se siente de ser llanero, orgullososamente? Pues, muy orgulloso, muy orgulloso porque el Llano, el Llano es muy bonito, el Llano es muy maravilloso, el Llano es una tierra bravía, una tierra donde el llanero se ha forjado en su caballo, en su silla, con sus aperos. El Llano es inmenso, es extenso, sus caños, sus ríos, su flora, su fauna. Y de verdad que hoy mirar historias que miraban, fotografías, de mirar los estribos de pala, de mirar un llanero y a caballo, cuando el Llano era Llano, pues, como que le parte a uno el alma y se acuerda de muchas cosas de las épocas antiguas. Bueno, familia, yo veo aquí que hoy se está celebrando aquí en el municipio de Pore, de parte de la administración de la alcaldía de aquí en nuestro municipio. Yo me siento orgulloso de ser, de vivir aquí en Pore, ¿no? Porque yo soy padriporeño, pero estamos difundiendo lo que es nuestra cultura llanera y yo veo que hay muchísimos niños por acá, preparados para celebrar ese día de la llaneridad. Sí, muy importantísimo, muy importantísimo, no importa que usted sea de Padriariporo, usted es un muchacho que ya es criollo de Pore, ya tiene muchos años de vivir acá, tiene su casa, tiene su familia y bienvenido a Pore. Todo aquel que sea llanero, aquel que haga patria por nuestro Llano, bienvenido a nuestra tierra casanareña, bienvenido a todo lo ancho del Llano, del Meta, del Bichada, del Casanare, del Arauca, hasta donde se vea un llanero, de verdad felicitarlo. Y usted es un personaje que lentamente ha impulsado nuestra cultura llanera, la está llevando en alto a nivel nacional e internacional y me siento orgulloso de tenerlo al lado de Don Pija, como popularmente se llama. Y hoy agradecerle al alcalde por este impulso a nuestra cultura llanera. Bueno familia, por aquí hay un niño que está ya preparado con el 4 en la mano. Venga para acá, vea, está ya preparado. Hola familia, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Tomás, Felipe, Colmenares, Perdomo. Bueno, pija usted, está vestido de llanero, criollo, que yo lo veo con alpargatas, ya con su 4, ya listo para prepararse, ya para seguir, ya llevar esta cultura en adelante, ¿no? Sí. Tóquese un poquito una charrasqueada, a ver. Bueno, esto es bueno, ¿quién lo inspiró para llevar esta vía artística? Bueno, ¿dónde aprendió? En la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura. Qué bueno. Estos niños que vienen rescatando esas traiciones y que nos han dejado nuestros antiguos para que los niños sigan adelante y lleven esto en la sangre, ¿cierto? ¿Usted le gusta el folclor llanero? Sí. ¿Mucho? Mucho. ¿Cómo lo veo, familia? Muy bien. No, bien, bien. Esas son las nuevas figuras, las nuevas cantas. De aquí tienen que salir reemplazos de Walter, de Miguel Ángel, de Cholo, de muchas personas más que hemos hecho patria por nuestra cultura llanera, por nuestro folclor. De verdad que hay que rescatar este talento. Hoy estoy orgulloso y contento de que una Casa de la Cultura lleva mucho progreso. Bueno, agradecerle a los instructores, a Jaiber, a Tano, el guitarrista, a todos aquellos que están impulsando nuestra cultura llanera en Pore. Bueno, familia, vea, qué bueno. Estamos por aquí ya acompañados, llegó nuestro alcalde de nuestro municipio de Pore. Señor alcalde, ¿cómo está? Mucho gusto. Pero, pija, usted viene más creyente que la patada de un sapo, ¿no? Sí, lo único que no está creyente son los zapatos, pero ahí vamos. Oiga, buenísimo, señor alcalde, lo solicito por estar haciendo este evento, el Día de la Llaneridad. Cuéntanos un poco, ¿cómo ha visto el decreto que nos ha dejado el Gobierno Nacional sobre la cultura llanera? No, sí, pues un decreto que fue aprobado por el Congreso de la República, donde están hoy, el 25 de julio, el Día de la Llaneridad. Es algo bien importante para nosotros como llaneros, rescatarnos la costumbre, nuestra idiosacracia. Y también, pues, contarles con el apoyo de todos los artistas del municipio, de toda la gente que ama y quiere su cultura, la cultura como llaneros que somos. Somos poreños y somos cajanareños. Yo creo que hemos demostrado a nivel del departamento que somos una de las gente más criollas del departamento de Cajanare. Bueno, familia, oiga, no, y eso es buenísimo porque la cultura llanera es lo que nos ha dejado nuestros antiguos llaneros, ¿no? Sí, claro. Creo que tenemos costumbres de nuestros ancestros y que ojalá Dios quiera, pues, las podamos rescatar y seguirlas manejando y seguirlas cultivando para poderles mostrar el día de mañana a nuestros hijos, a nuestros nietos, de cómo se han trabajado las épocas difíciles del llano. Yo creo que hay algo bien importante, es que, pues, como alcalde, que soy, soy un hombre llanero también y campesino. No acostumbro a andar de vestimenta llanera, pero en la finca lo hago y creo que muchos de los artistas lo hacen también así. O sea, cuando tienen sus presentaciones, pues, se visten como llaneros. Es un momento para poder usarlo y salir a las cabalgatas y hacer parte de lo que es la llanería de cada uno de los cajanareños. Bueno, familia, cuéntenos, bueno, ¿qué es lo que va a haber aquí hoy? ¿Qué se va a celebrar aquí en el municipio de Pore, en nuestro municipio, acá en la capital del Mango? No, pues hoy es el Día de la Llanería, un decreto ya por el Congreso de la República, donde lo vamos a resaltar nosotros como administración municipal y aquí, en el caso de Chihuahua, como artista del municipio, un artista reconocido de nuestro pueblo y que siempre ha estado participando en cada una de las actividades de la administración municipal y lo mismo de la llanería, que es bien importante. Tenemos la presencia de la Casa de la Cultura del municipio, así mismo como de otros artistas, cantantes y gente que ama la llanura, ama su tierra. ¡Qué bueno, familia! Pero yo lo quiero ver bailar ahorita más tarde. Para eso sí soy malo, porque todavía soy hasta renco. Mejor dicho, está más renco que una mula vieja, dijo la... No, sí, más renco que a un pija. ¡No, que a un pija! Bueno, estamos en el programa de Saboniendo con Don Pija. Señor alcalde, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en este momento por su canal Során, en el departamento de Arauca, en el Meta, en el Casanare, en el Bichada, en el Caquetá, en el Cundinamarca. Bueno, pues a todos los televidentes de este canal Surán, que es donde se están interceptando varios departamentos, digámoslo así, porque no solo los municipios, sino también de la Arauca, del Bichada, del Meta. Es un poquito de soledad en este evento, pero que estamos con lo que debíamos de estar, con los artistas que son lo más importante de nuestro municipio, la Casa de la Cultura del municipio. Y lastimosamente, pues, hizo bueno hace muy poco y se faltó la invitación a hacerle llegar la invitación a mucha gente para que participara de este magnífico evento, como es el Día de la Llaneridad. Demostrar que somos llaneros, demostrar que somos gente buena, campesina, humilde, trabajadora, y que queremos sacar adelante nuestro municipio del departamento de Casanare, para que en otros departamentos sea escuchado el nombre del pobre Casanare, como la primera capital que fue de Colombia. Y somos un orgullo, porque somos patrimonio histórico y cultural de la nación. Aunque esto no nos ha traído muchos beneficios para el municipio, sí queremos contar con el apoyo del gobierno nacional, ya que en este momento, pues, el apoyo ha sido del gobierno departamental, en cabeza de nuestro gobernador José Validio Barrera, que con mucha humildad y mucho corazón ha querido participar del progreso y el desarrollo del municipio de Puebla de Casanare. Bueno, familia, ya que estamos aquí, pues, ¿cómo ha visto el canal Surán? ¿Ha visto el canal Surán? No, sí, he tenido la oportunidad de verlo por ahí, por las redes, y es bien importante para los llaneros. Eso es resaltar nuestras culturas, nuestras costumbres, y lo más importante, darlas a conocer a nivel nacional e internacional. Creo que nosotros, como llaneros, nos sentimos orgullosos de estos canales, que siempre, cada día están rescatando la idiosincrasia de cada uno de nosotros, como campesinos, como ganaderos, como lo que somos, gente buena y gente humilde. ¿Cómo podemos transmitir los eventos aquí, en el municipio de Puebla, por el canal de Surán? Sí, claro. A la Dios quiera nos preste la oportunidad de poder dar a conocer a todos, a nivel nacional e internacional, lo que es el municipio de Puebla, todos sus eventos que realiza mensualmente, porque aquí son actividades que están realizando mensualmente, actividades con adultos mayores, con juventudes, con discapacidad, con cada uno de los entes que hacen parte de nuestro municipio. Asimismo, con la cultura, la cultura llanera, el Día de la Juventud, son temas importantes para nosotros y que tenemos que darlos a conocer a nivel departamental y nacional. Bueno, familia, señor alcalde, de pronto que se ha hecho un canto, bueno, hoy estamos en esa historia aquí en el llano, de pronto que nos ha hecho un canto de la vaquería, se está por ahí, de pronto, no le hagas la garganta. Pues yo soy malo para las canciones, pero sí puedo decir que, ¡we, we, we, we! Estamos de por ganar. Eso es el grito, el grito llanero, ¿sí o no, familia? Claro, sí, claro. De verdad que excelente el alcalde, las palabras y todo. Y, pues, gracias a nuestra cultura llanera, hoy por la importancia de la llaneridad, y de verdad que felicitar a la Ministeria Municipal por integrarse a esta gran labor. Bueno, familia, estamos en el programa de Sabaniendo con Don Pija, aquí por Surán. ¿Cómo está? Bienvenida al programa Sabaniendo con Don Pija. Bueno, muchas gracias por la invitación aquí. Sí, está muy bueno la actividad de celebrar el Día de la Llaneridad, para reconocer nuestra cultura llanera. Yo la veo que está criolla, vea, con alpargatas, es cantante, ¿o qué desempeña? Bueno, yo canto música llanera, pasaje suave, creo yo, esa es mi especialidad. Pero, pija, mejor dicho, soy más criollita que un corozo. Claro. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Sofía Vega. Sofía Vega, ¿de dónde es? Bueno, yo soy de Villavicencio, pero ya llevo unos años viviendo acá en Pora, y pues, me ha gustado con la cultura llanera, y he estado acá, siguiendo con mi proceso de la cultura. Ah, bueno, pero a todos los televidentes que en este momento nos están viendo, envíale un saludo muy especial para todos ellos, y complaciéndole con una canción, bueno, ¿nos puede cantar una canción a todos los televidentes? Bueno, pues, a los jóvenes, primero, invitarlos a que no olvidemos nuestra cultura, porque he visto que la cultura se ha dejado un poco, y más esta cultura tan bonita, que es la cultura llanera, pues, que sigamos con el canto, la canería, todo eso que me parece muy bonito. Bueno, una canción, una canción llanera, ¿no?, de nuestro llano. Se alegran las mañanas, con mi canto, y toda la llanura, mi dulce poesía, lleva la alegría, hasta el corazón. ¡Qué bueno, qué bueno, y qué voz tan bonita que tiene, ¿no? Muchas gracias. Bueno, estamos aquí en el programa de Saboniendo con Don Pija, un saludo muy especial a todos los televidentes que nos ven en este momento, en diferentes partes del país, por su canal Surán, en el departamento de Arauca, en el departamento del Meta, en el Bichada. Envíale un saludo allá, a sus familiares, si viven allá en el Meta. Pues sí, a mis familiares del Meta, todos son artistas, todos son músicos, entonces, un saludo para ellos. Bueno, bueno, estamos aquí en el programa de Saboniendo con Don Pija, el saludo muy especial para la gente de Trinidad, que nos ven, para la gente poreña, aquí en el municipio de Pore, también para la gente de Arauca, que en este momento nos están viendo, en el Totumo, porque allá en el Totumo también nos ven. Entonces, qué bonito que estamos resaltando esas costumbres llaneras que nos han dejado nuestros ancestros hoy, que es el Día de la Yareda, ¿no? ¿Se siente orgullosa de ser llanera? Claro que sí, súper orgullosa de ser llanera. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, me alegra. Bueno, sabaneando con Don Pija, por los llanos orientales del Casanare, el Arauca y el Meta. Ya regresamos. Hoy, el Día de la Llaneridad, aquí en el municipio de Pore, que se está celebrando, ¿no? Me siento muy contento de hoy, de llevar esta cultura en alto. ¿Y cómo se siente usted hoy por ser el Día de la Llaneridad? Pues, primeramente, agradecer a Dios por este día tan maravilloso como es el Día de la Cultura. Y, pues, emocionado porque, como nosotros, como llaneros, nos hace un homenaje a nosotros, a los que lucharon por nosotros en la Independencia. Y, pues, y muy maravilloso que hayan aprobado ese, eso. Familia, ¿cómo es tu nombre? Solayén Rosillo. Solayén Rosillo. Oiga, ¿usted es familiar del arpista, del Rosillo? ¿De allá, del joven que toca arpa? Sí, sí, señor. Sí. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, mejor dicho, usted, bueno, yo lo veo que usted está con las maracas en la mano. ¿Es maraquista o qué? Sí, primero, pues, inicié con arpa. Y, pues, la verdad, no le dediqué tanto tiempo, sino, pues, me dediqué para las maracas. Y he sabido que esa es mi pasión y eso es lo que me gusta a mí. Qué bueno, familia. A todos los televidentes en este momento que nos están viendo por las diferentes partes del país, por el Arauca, el Meta, familia, pues, déle una demostración a todos los televidentes que en este momento nos están viendo cómo es que se manejan las maracas hoy y el día de la llaneridad. Bueno, pues, sí, bueno, para la maracas debe llevar una doctrina que es la base del cuatro también. Y, pues, se lleva en tres, en cuatro toques. Que vean 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el cepillo así es a tres golpes. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maestro, ¿es muy complicado de aprender a tocar maracas? Sí, porque es que cuando toca uno debe, en una canción o acompañando a algún artista, entonces debe llevar la base del cuatro, porque si no, pues coge a otro lado y va pelado del grupo. ¿Es un instrumento que es fácil de ver, pero es complicado de hacer? Sí, sí, es más complicado que el cuatro y el arpa. Algunos dicen, eso es muy fácil, no, pues lo mismo dije yo cuando iba a iniciar a tocar maracas, y eso es muy fácil, vamos a meterme, no, la verdad supe que es más difícil que los otros instrumentos. Bueno, programas Saboniendo con Don Pija, solo aquí por Canal Surán. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Qué bueno familia! Oiga, bienvenido al programa de Saboniendo con Don Pija. Sí señor. ¿Cómo es tu nombre? Esteban Camilo. Esteban Camilo. Bueno familia, ya hoy se está celebrando lo que es el Día de la Llaneraidad. ¿Se siente orgulloso de ser llanero? Es que yo no soy llanero ¿No es llanero? ¿Pero de qué parte es? De Boyacá ¿De Boyacá? Pero si ella se siente como llanero aquí en el municipio de Pórez, ¿verdad? Sí, señor Bueno, usted desempeña la que la abandona Cuéntenos un poco de la abandona Es complicado de aprender ¿Cuánto lleva usted manipulando la abandona? Yo llevo tres años y se me ha hecho un poco complicado ¿Sí? Sí ¿Es muy difícil? Pues para el que lo entiende rápido, pues no Pero para el que no, pues sí ¿También canta o solamente manipula la abandona? Solo la manipula Bueno, las curiosidades aquí con Don Pija Estamos aquí con este maestro, porque ya es maestro, ¿cierto? ¿Será que nos puede tocar ahí una canción? Sí Bueno, vamos a ver cómo podemos interpretar una canción A todos los eleventes vamos con un corte musical de este joven Que nos va a interpretar hoy el Día de la Llaneridad en el municipio de Pórez De la Llaneridad en el municipio de la Llaneridad en el municipio de Pórez Oiga, qué bueno, Merocho, usted hace como chillar a la abandona, ¿no? Sí, señor Sí Bueno, usted aprendió aquí en la Casa de la Cultura, ¿a dónde? Sí ¿Cuál es su instructor? Tano, el Llaner El Llaner, Tano, bueno, ¿y dónde está el Tano? ¿Por ahí? ¿Está por de cerquita? Sí, pero ahí, al lado Venga, familia, por acá, venga, familia Aquí está el propio, ese es el propio el que les enseña a tocar Sí, señor Hola, familia, ¿cómo está? Mucho atorono, no sé, ¿no? Bien, Don Pija, hermano, bien, gracias a Dios Bienvenido al programa de Establando con Don Pija Gracias, Don Pija, y qué bonito para rescatar estos talentos ¿Me han dicho, familia, que usted es el propio duro aquí, el que se le enseña aquí a estos jóvenes? No, pues, yo soy instructor de la modalidad de cuatro Y, pues, lo abandona muy poco Pero, entonces, me sé por ahí unos poquitos temas Y, pues, la verdad, no, no es que sea muy vandalista Pero, esos seis temitas se los he podido enseñar al muchacho Que ya, ahorita, pues, él ya, antes me gana tocar por dos temas más o tres Ah, bueno, familia, entonces ya, usted ya como que se va a ir allá Aquí a tocar ya en el evento Sí, claro, Don Pija, estamos con los muchachos pendientes para la presentación ¿Cierto que sí? Hoy, bueno, ¿qué es lo que están celebrando aquí en el municipio de Pore? Estamos hoy con el Día de la Llanería Estamos todos con sombrero y cotiza Hoy no traje cotiza porque como llovió, se me mojaron Era de cuero de vaca, ¿no? Sí Bueno, aquí en el programa Establando con Don Pija Bueno, familia, gracias por estar en el programa Establando con Don Pija Sí Un saludo para todos los televidentes que nos están viendo en este canal Bueno, familia, ya regresamos Familia, hoy me encuentro aquí acompañado con este gran artista Usted es hermano del maestro Walter Silva, ¿cierto? Así es, hermano Bienvenido al programa Establando con Don Pija Gracias, Don Pija, para mí es un honor estar en su programa Ah, qué bueno, familia Yo veo que está como por aquí también rondeando, por acá Pero, ¿qué pasó con las cotizas? Hay que ser punchado, primo De verdad, no estaba planificado venir a hacer una presentación aquí para mi pueblo Y vine de espectador y me agarraron que, bueno, un temita y con gusto lo voy a interpretar Pero a mí me dijeron, como hoy estaba lloviendo, me dijeron que usted estaba con las cotizas en la mano porque le mojaron Sí, sí, así es Volvió juez pura de, como era de, 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 de cuero y vaca, pues claro, se ablandaron Claro, usted estaba zapato Bueno, maestro, cuéntenos un poco, eh, usted es de aquí nato, poreño, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto Ah, bueno, familia, es compositor y cantante, no, cantante y compositor Sí, soy cantautor Tengo, aprovecho la oportunidad para decirle al público, al público llanero Que tengo una grabación por sacar Ya está la producción, fue Y todos, incluido 13 temas que son todos de mi autoría Bueno, familia, ya que estamos aquí por, eh, por el programa de Sabarendo con Don Pija En su canal Surán, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes Que en este momento nos están viendo en el Meta, en el Arauca En Peñuelo, que es Villa Vicencio, en el Huila Bueno, todo, todo Colombia, porque nos ven por el canal Surán Ok, sí, un saludo a toda la gente llanera del Meta, de Arauca, Casanare, Guaviare, Bichada Y a toda Colombia, que con gusto, aquí estamos celebrando el día de la llaneridad Y a media Colombia también, que también son gente que trabaja, lucha por la cultura Entonces, toda la música para mí es bonita Toda la música, la llanera, la andina Pero lo mío es la música llanera Saludos para todos Bueno, familia, ¿será que nos puede complacer a todos los televidentes con una cancioncita? Un pedacito, sí, la que voy a, la que voy a interpretar ahorita Por ahí andan con un cuento que hasta yo lo estoy creyendo Que tienes un nuevo amor y que lo estás exhibiendo Que andas para arriba y para abajo por las calles de mi pueblo Más contenta que un muchacho si tiene juguete nuevo Que lo tenga o no lo tenga, eso es para mí lo de menos Porque hace bastante tiempo que ya le quité mi rejo Y la solté sin bañarse Habiéndole puesto el hierro El hierro que no se borra porque queda en el recuerdo Precisamente es un tema inspirado en este pueblo Para las chicas de este pueblo Bueno, pero yo creo que usted tiene errado a más de una, ¿no? Eso no se dice, eso no se dice Pero pija, yo creo que lo tengo ya como pillado, oiga No, 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 o sea, para ella, pero para ninguno en especial Yo del campo, bueno, salí al pueblo, del pueblo a la ciudad Y ahorita vuelvo precisamente al pueblo y de repente al campo también Pero ahorita es cabrecero, pero en la vía artística ya Ah, bueno, sí, en la vía artística estoy abriendo caminos Estoy presentándome a toda la comunidad llanera como cantautor Espero que mis temas sean de la aceptación De todos los que la oigan, Dios quiera Y el diablo se vuelva sordo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!